Hola, yo soy Lute Kiwi, hago videos de tecnología y ahora te voy a explicar qué es y cómo cambiar el launcher de tu teléfono Android. Un launcher o lanzador de aplicaciones es un tipo de programa que sirve para organizar y abrir las apps de nuestro dispositivo. Al apretar el botón central, el lanzador es quien nos lleva a nuestra pantalla principal y también sirve para guiarnos hacia otras secciones de nuestro dispositivo. Muchos fabricantes como Samsung o Xiaomi utilizan sus propios launchers. Algunos son sencillos, otros tienen muchas opciones diferentes, unos ponen todas las apps en el escritorio y otros las guardan en un cajón de aplicaciones. Pero nosotros podemos cambiar todo esto y es lo que haremos ahora mismo. El primer paso es ir a Google Play y descargar otro launcher. Hay muchas opciones diferentes y te voy a dejar mis recomendaciones en la descripción del video. Por ahora usaremos Nova Launcher, que es uno de los más antiguos y famosos. Mientras se instala, recuerda dar click al me gusta y suscribirte a mi canal. Normalmente publico videos sobre tutoriales de tecnología cada semana. Ahora que ya finalizó la instalación, damos click al botón central de nuestro teléfono. Aquí nos va a preguntar qué launcher queremos usar y elegimos Nova. Tenemos que seguir el proceso de configuración, elegimos el color y si queremos deslizar para ver nuestras aplicaciones o preferimos apretar un botón. Ahora ya estamos en la pantalla principal y tenemos que ordenar nuestras aplicaciones y widgets. También podemos ir a la configuración de Nova para terminar de adaptarlo a nuestros gustos. Yo normalmente cambio la cuadrícula del escritorio a 6x5 para que entren más aplicaciones. Quito la barra de búsqueda del cajón para que utilice la pantalla completa y oculto algunas aplicaciones del sistema que no puedo desinstalar. Nova Launcher tiene muchas opciones diferentes y también puede usar paquetes de iconos personalizados. Así que yo te recomiendo que pruebes diferentes opciones hasta que te sientas a gusto con el diseño de la interfaz. Si este video te fue útil puedes dar clic al me gusta y suscribirte. También recuerda que si quieres regresar a tu launcher anterior puedes hacerlo entrando a la aplicación de ajustes, sección de aplicaciones predeterminadas y la aplicación de inicio. O también puedes desinstalar Nova Launcher. Puedes comentar tu launcher favorito o las dudas que tengas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.